Katy Jubinao chocó fuerte con Inti Asprilla. Este gobierno es un remedio de cambio politiquero e improvisador. La representante señaló que las divisiones y el divorcio entre los verdes es inminente. Un fuerte enfrentamiento protagonizaron en redes los representantes a la Cámara por Alianza Verde, Katherine Jubinao e Inti Asprilla, ante sus posiciones frente a las distintas medidas y políticas que el gobierno de Gustavo Petro está llevando a cabo y que, en un momento cuando fue electo, tuvo el apoyo de los integrantes del partido, entre ellos Jubinao. Todo empezó con las declaraciones dadas por Inti Asprilla al espectador en las que señala que no quiero seguir en el Partido Verde. Pues para la representante, hay un sector que se mueve más del centro haciendo la jugada a la derecha con respecto a apoyar o no a Petro, pero aún así manifestó que la mayoría sigue respaldando la agenda del presidente Gustavo Petro. Yo le he dicho ya a la gente con la que lo construí que no quiero seguir en el Partido Verde. Creo que debe separarse, extenderse o divorciarse. El partido era inicialmente una confluencia de sectores de centro y de izquierda, y hoy en día ese sector de centro parece que está más cómodo haciendo un juego a la derecha, aseguró Asprilla al medio. Ante esto, Jubinao publicó en su cuenta de X el artículo con las declaraciones de Asprilla y dijo, con mucho gusto me voy yo primero. Al Verde lastinosamente le coptó el petrismo radical. La representante señaló que las divisiones y el divorcio entre los verdes es inminente. Del espíritu de centro, Mokusiano, que creía en un cambio cultural y en una revolución cívica, ya no queda nada. El divorcio es inminente. En una publicación más completa en su perfil, la representante mostró su decepción respecto a lo que hoy es el partido y recordó que los verdes apoyaron a Petro en 2022 sin que esto significara que fueran petristas, sino manteniendo su postura crítica ante lo que está mal. El partido verde apoyó a Petro en 2022. No porque fuéramos petristas. Muchos de nosotros hemos sido críticos de Petro por años. Pueden revisar mis trinos durante su alcaldía y verán que hice exactamente lo mismo que hoy, cuestionar, manifestó. Además indicó que apoyamos a Petro porque era el proyecto del cambio viable electoralmente y en ese momento era nuestro deber. Por esa razón el apoyo que tuvo el mandatario para iniciar ese cambio. Rubinado aseguró que lo hicieron de porque creían ingenuamente iba a cumplir con lo que prometió. Esto es, ser un gobernante de consensos, de diálogo nacional. Eso no pasó. Aquello que pensó Rubinado, como muchos de los integrantes del verde, ya no es. Y por eso afirmó, hoy estamos ante un gobierno sectario, cerrado, sin disposición de escuchar, concertar, ni construir. La representante mostró su indignación y lamentó que una parte del partido está haciéndole juego a esto sin las más mínimas doces de criterio, autocrítica y respeto por nuestros electores y la ciudadanía. En especial por el tema de las reformas que hoy se están debatiendo en el congreso. Ante el panorama tan tenso que se vive al interior del partido, Rubinado remarcó, yo no estoy dispuesta a someterme y si tengo que defender el espíritu original del partido, en el cual he militado por 14 años, lo haré. Los petristas entregados deben ir. ¿Te sientes más cómoda con la derecha? La discusión prosiguió y Asprilla remitió contra su compañera de partido en otra publicación en X, al señalarla de que se siente más cómoda con la derecha y que no caiga en parecerse a J. Fernández, otro de los integrantes de los verdes, gran crítico de Petro y su gobierno. No es necesario que utilices epitetos tratando de descalificar la interlocución. A ti no te llamo peñalocista o caudista radical. No te parezcas a JP. Te sientes más cómoda con la derecha. No hay problema. Podemos encontrar una solución civilizada y democrática. De inmediato Rubinado no se quedó atrás y le contestó. El problema y limitación cognitiva del petrismo radical es su visión maniquea, básica y pueril de la realidad. No han captado que no hay que ser de derecha para entender que este gobierno es un remedio de cambio, politiquero e improvisador. A lo que también justificó que los petristas y el gobierno no han captado que la mayoría de gente que hoy les critica votó este proyecto. Y le preocupa que esas posiciones críticas y no tener una línea que los caracterizó por mucho tiempo a los verdes acabe con un partido de centro. Lo que es realmente una pena es que esta incapacidad de leer el país termina acabando con un partido de centro como lo era el partido verde, hoy más parecido un partido tradicional que otra cosa. Yo sí les sugiero, respetuosamente, que los petristas verdes se vayan al pacto histórico. No es suficiente con la respuesta de Rubinado, Asprilla remetió y le dijo que se calmara y que ni tú ni Claudia López me van a quitar mis derechos políticos. Escribes muy largo contra mí, pero eres muda frente a JP. Lo de quien se queda con el nombre es lo de menos. Así que relájate. ¡Gracias!